como estamos muchachones vamos a recordar viejos tiempos andar usando de estos todo el día yo sé que algunos de mis camaradas ahí rufuero ya se están sonriendo pues ahora lo que volverlo a poner porque miren con lo que nos venimos a topar aquí pues al menos esta chiquilla ya quedó bien templada y arriba cuando no había nieve la templamos la clavamos bien ahí porque ya sabíamos lo que se venía y miren nomás casi cayeron 7 8 pulgadas de nievecita así que vamos a ver cómo nos va aquí para arriba muchachones y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Un saludo a todos los que andan ahí, con todo, echándole ganas siempre. Sonríenle a la vida, hay que sonreírle a la vida. Y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguirle echando ganas. Así que, hasta el próximo videito.